Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja. Última semana de mayo, segunda quincena, en este caso te tocó a vos, Virgo. El Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué le respeta a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a seguir sacando Baraje Egipcia, Tarot Rider White Rosacruz, sacamos Consejo Shosén. Y ahora vamos a incluir en la lectura una gema, una piedra, un talismán que vas a tener. Así que buenísimo Virgo, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Virgo, este video también es para vos. Recordarte, como siempre, que es una lectura general, conecta con la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué le respeto? Ok. Desplegamos ahora. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Vamos a ver qué siente, qué hará al respecto. Seguimos con pensamientos. ¿Qué era al respecto? Buenísimo. Hechadas están. Vamos ahora a sacar las hoyos, ¿eh? Siempre saco un montoncito y bueno, las anexamos a la lectura al final. Vamos a sacar las de abajo y en medio. Perfecto. Vamos a dejarlas ahí en un costado. Ahí. Y ahora vamos a sacar tu gema. Vamos a ver qué gema tenés para esta quincena. La puedes usar como un talismán. Ponerle tu ropa. En un bolso, en una billetera. Como quieras, miro. Tu gema. Oulita azul. Oulita azul. Acá tenés la posición de yoga para meditar. Chakra mejorar. Número 16. Se ve que es una gema de agua. Voy a dejar acá. Muy bien, vamos a ver el significado de esta gema. Bien. Oulita azul. Número 16. Elemento del agua. El mensaje. No es ni egoísmo, ni avidez, sino el descubrimiento de lo que valemos y un impulso merecedor de mostrarlo a los demás. Tema de meditación. Focalicemos nuestras potencialidades. Poderes. Ayuda a dar buena impresión a los demás. ¿Ok? Oulita azul. Ok. Vamos a empezar con la interpretación. Primero Virgo voy a decir los signos que estoy viendo involucrados. Fuerte Pisces. Leo. Sagitario. Libra. Acuario. Escorpio. Bien. Eso sería, ¿sí? Igualmente ya vamos a decir Virgo. Esto es para vos, ¿ok? Bueno, en cuanto a los sentimientos Virgo. Me sale de la carta de regreso que creo que esta persona está pensando muchísimo en un reencuentro, en una charla, en un momento realmente emotivo, ¿sí? Virgo. Vemos que tiene muchas ganas de una comunicación. Creo que es una persona que aún tiene muchas dudas o cosas que quiere aclarar de la situación que ustedes dos vivieron, ¿sí? Y bueno, está tomando el valor para hacerlo. Pero es algo que también se ve en la lectura, ¿sí? Claramente está también muy involucrado esta lectura a la sensación de pérdida, la pobreza emocional que esta persona vive en este momento. Es la energía de esta quincena, ¿sí? Entonces yo creo que habla mucho sobre ver las copas caídas, sobre entender lo que perdieron. Yo creo que esta persona ve mucho eso, ve la situación que no tuvo control y, bueno, quedó en fracaso, ¿sí? También es una persona que está entendiendo quizás sus propios errores, la evolución de él o ella misma y entendiendo que, bueno, claramente con la evolución que tienen ahora, es muy probable que si en un futuro vuelvan a conectar, va a ser todo muy diferente, muy armonioso, ¿sí? Veo que es una persona que claramente en el área sentimental pasó por un duelo muy fuerte, pero yo creo que está saliendo adelante porque se ve acá que por más que le hayan quedado dudas de la situación y cosas que no ha comprendido de manera fluida y entera, ¿sí? Bueno, estamos viendo que siguió adelante con su vida y económicamente se ve que le está yendo muy bien como extradato, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Virgo, me sale el arcano mayor del sol, la inspiración. Es una hermosa carta, habla mucho de los pensamientos lindos, la atracción natural hasta de una llama o alma gemela, los momentos que, bueno, ahora están viviendo de separación que son para edificación propia, Virgo, ¿sí? Y claramente se ve acá el deseo y el anhelo mental de que vuelvan a conectarse en la carta del cuadro de bastos que habla de una pareja que vive muy feliz y que vuelve a apostar a lo que es el amor, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de la situación que hayan pasado, Virgo, se nota que esta persona aún tiene sentimientos hacia vos y piensa en un futuro donde, bueno, claramente no vuelvan a cometer los problemas del pasado. Yo creo que esta persona también se sintió un poco valorada. Fíjate, Virgo, que quizás pueda ser esto una lectura espejo hacia vos que te sientas muy identificada o identificado con todo lo que estoy diciendo. Que me pasa con muchos, muchos espectadores y espectadoras, ¿sí? Entonces, bueno, se ve acá el apego emocional, me sale el cuadro de pentáculo, se habla mucho de una situación que no desprende, no se suelta aún, ¿sí? Y, ok, entonces en la mente se ve que sigue aún teniendo ese anhelo de que vuelvan a conectar. En cuanto a lo que es, las opciones a futuro, Virgo, me sale la persuasión, el caballero de oros, la templanza, estamos viendo cartas de movimiento. Así que, Virgo, yo creo que este ex tiene muchas ganas de comunicarse, de llamarte, mandarte un whatsapp, un mensaje. De alguna manera quiere saber cómo estás y es muy probable que en esta quincena se saque la duda. Muchas cartas de acción, de movimiento, de situación, de reencuentro. No veo que haya una reconciliación de pareja, pero sí las ganas de, bueno, de ver cómo está cada uno, ¿no? Claramente, si hace mucho que estás con contacto cero, se ve que hay un approach que la verdad que está muy lindo porque es sincero y quizás, más que nada, esta persona también tenga ganas de acercarse a algunas dudas que tiene, ¿sí? Vamos a ver qué sale acá en las cartas Koshosen. La transformación, los enamorados, la abundancia. El loco, las cargas. Bien, Virgo, se ven cartas acá de situación de cambio, ¿sí? La transformación, que es el arcano mayor de la muerte, habla de lo que se cambia desde raíz, lo que evoluciona. Vemos que es como una ave fénix. Es hermosa esta carta, me encanta. Y bueno, claramente somos el universo y en algún momento uno tiene que pasar por esa transformación y evolución. Al salir la carta de los amantes y la abundancia, habla de dos personas que siguen igual, unidas con un hilo rojo, que aún tienen una conexión muy fuerte, muy cósmica, que claramente hace que vuelvan a reincidir y vuelvan a comunicarse. Si ya estás teniendo comunicación con tu ex, Virgo, esta persona claramente tiene buenas intenciones. Se nota que sigue pensando en ustedes, juntos, juntas. Y bueno, claramente acá se ve una sensación de calidez, de armonía y de ganas de volver a conectar. Bien, si hace mucho tiempo, mucho tiempo que no tenés conexión con esta persona, yo diría que te está stalkeando, que te está viendo en las redes sociales, que te está mirando cómo estás, quiere saber cómo estás. Está súper, súper claro, Virgo, ¿sí? Así que bueno, déjame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura. A mí me encantó, muy aclaratoria. Acá tenés, de vuelta te vuelvo a mostrar, tu piedra, tu talismán, para que medites, para que pienses, ¿sí? Y qué más te puedo decir. Dejame en los comentarios qué opinás, me encanta leer lo que dicen. Mientras que sea, con respeto, está todo bien. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa esa campanita si nos vemos en un vivo, en un streaming de talote en vivo. No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Y nos vemos ahora con el último video que falta. Y ya luego, en estos días, empiezo a subir claramente la primera quincena de junio. Les mando un beso grande. Hasta luego.